Bueno, hubo algunos cambios, dado estas comisiones que se han conformado en los primeros meses del año. Bueno, vinieron trabajando cada una en su temática y en lo que es la parte artística. Se llegó a cerrar, se regó como consenso, que tengamos un horario para lo que es la parte de la fiesta tradicional, la fiesta centro-europea, la que la gente viene y la encanta durante todo el día. Y a partir de las 21 horas entremos ya con una temática más dirigida a los jóvenes. Por eso se cerró para este año con una productora, la cual traería tres bandas principales. Para el día viernes 12 van las bandas de soporte y finalizando va, ella está encargosa, el día sábado la misma temática hasta el mismo horario y Capanga sería la banda que estaría, digamos, teniendo el cierre. Y el día domingo viene la Bersuit. Bueno, la verdad que sí, ha tenido un cambio bastante importante en lo que es la grilla teatradicional. Y se pasó del día jueves, que era puntualmente Rocktoberfest, a tres noches. Que calculamos que eso va a atraer mucho el público que está dando vuelta y queda ahí en ese horario que va desde el vado y va al centro y vuelve al vado. Entonces la idea es captar y que ese público se sume a la fiesta y poder brindarle una alternativa más. Ese es el cambio más saliente del evento, aunque hay otro que algunos días, de lunes a jueves, no se va a desarrollar aquí en el predio. Sí, exactamente. Bueno, el año pasado, con el control de entradas que tenemos nosotros, a través de la entrada de Ticketek, como ya saben, vía web ya se puede adquirir las entradas ya hace ya 15 días. Y pusimos los contadores para ver la cantidad de gente que realmente nos entraba el lunes, martes y miércoles. Que son días que no cobramos entrada, no se cobraba entrada. Y bueno, la verdad que el público que entraba era un público muy acotadito. Entonces, se decidió este año llevarlo al salón. Como vamos a estar con el Vier Congress el día lunes y martes, entonces durante todo el día se va a desarrollar lo que es el Vier Congress puntualmente. Y a partir de las 17 horas arrancamos con un espectáculo y grupos de danza, a ver como si fuera una Summerfest, con la misma temática. Va a haber una orquesta y grupos de danza que va a llegar hasta las 12 de la noche. O sea, que aquella persona que viene, que quiere ir a la fiesta de la cerveza, quiere estar en Octoberfest, lo puede hacer en un lugar más acotado. Obviamente con venta de gastronomía y con venta de cervezas, como esa cosa, ¿no? El salón de eventos. Exactamente, el salón de eventos. Cuando vuelve acá la fiesta. Y la fiesta vuelve el viernes. O sea, va a ser del viernes, sábado y domingo, predio, lunes, martes, miércoles y jueves, salón. Y a partir del día viernes próximo, vuelve nuevamente el predio. Eso es las entradas. Y bueno, las entradas estamos con... Para el fin de semana varía en función a los días. Estamos ahora hasta el día 21 de septiembre, con el valor de anticipada de 400 pesos. A partir de ahí va a ser 450 hasta el día 4 y a partir de 5 ya la entrada de 500 pesos, ¿no? Los días fuertes. Los días fuertes, exactamente, sábado y domingo, exactamente. Y después, bueno, es muy importante para este año lo que hemos aplicado es el tema de los abonos. Tenés un abono para el ingreso de los 3 días del primer fin de semana a 600 pesos y de 1.000 pesos para el segundo fin de semana a los 4 días, ¿no? Que eso, la verdad, que quien lo pueda aprovechar es una oportunidad muy importante y a muy buen costo, ¿no? ¿Se puede comprar el abono? Cualquiera. ¿Es abierto? Es abierto, exactamente, exactamente. Es abierto. ¿Para la gente de la región hay algún abono especial? Y eso tenemos, como fue el año pasado, el abono de Calamuchitano, ¿sí? Que va a ser con un costo de 600 pesos para el total de la fiesta. Para todas las fiestas. Exactamente. Para los vecinos sigue siendo gratuito. Para los vecinos, exactamente, gratuitos, que vengan con su DNI, como fue el año pasado, e ingresan a través del control de ingresos que tenemos. O sea, tenemos toda la base de datos y aquel que no figura en la base de datos, se le toma, se corrobora que la dirección, que sea habitante aquí en la villa, y se da el alta para que pueda ingresar y salir sin ningún tipo de inconveniente. ¿Estás llegando con el predio? Bien, muy bien. La verdad que el predio, bueno, se le hace un mantenimiento durante todo el año, o sea, que está en las condiciones óptimas. Empezamos ahora con todo el tema, ya tenemos planificación de lo que va a ser la parte de ornamentación, todo lo que se aplica, digamos, puntualmente para el evento en sí. Y a partir de la semana que viene ya comienzan a armarse los stands de las distintas cervecerías que han licitado, ¿no? Respecto a lo artístico y lo tradicional, ¿van a estar los grupos más requeridos de siempre? Sí, eso bueno, sí, siempre son los que, eso nos falta, ¿no? O sea, hablemos de Sillertal, hablemos de su grupo Zapa, los gaiteros, esos siempre son los clásicos que hacen a la grilla, ¿no?, de nuestra fiesta tradicional. Vamos en redondel, así sin dirección, igual voy a defender con uñas y dientes lo que sea de los dos. Y si pensás que estoy un poco loco, te equivocás, no es solamente un poco, seguramente mis preguntas no tendrán respuestas bien. Morocha, estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos, morocha, soy todo para ti.